Hola, celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Esta celebración posee un carácter especial, pues la pasión del Hijo se hace sentir en el corazón de la Madre. A los pies de la cruz, María recibe en su corazón el dolor de la pérdida del Hijo que ella acepta por amor a Dios y en respecto a la humanidad de su Hijo. Él se convierte así en la Madre de todas las personas que sufren. Él aporta en su corazón el sufrimiento, el dolor y la victoria sobre todo lo que hace sufrir. Porque del madero de la cruz nace la flor de la resurrección, que es el triunfo de la vida sobre el dolor y la muerte. Por intercesión de María, que Dios vos bendiga y vos santifique todos los días. Amén. Gracias. Gracias.